A nombre del licenciado Luis Fernando Garza Guerrero, el señor alcalde del municipio de Montemorlo, Nuevo León, se van a extender las siguientes recomendaciones para los panteones. Primero que nada, no caminar sobre las tumbas, estar muy alerta y al pendiente de sus niños, para los niños, hidratarse correctamente, va a ser calor estos dos días o tres que va a estar el operativo funcionando y recordarle que se trabajó a marchas forzadas durante estos tres días para poder preparar el operativo de los panteones seguros. El día de hoy se arranca formalmente el operativo como tal, se participó también en la seguridad y puestos de los establecimientos y negocios de venta de flores y venta de comidas y alimentos, todo conforme a la ley y derecho de la Secretaría de Salud, para poder evitar alguna siniestralidad. Y bueno, hacerle ver y recomendarle a la ciudadanía que la Dirección Municipal de Protección Civil de Montemorlo, Nuevo León, ahora los nuevos dragones del municipio de Montemorlo, van a estar trabajando muy, muy de la mano con las demás instancias y autoridades, todo en beneficio de la ciudadanía y que estaremos muy al pendiente de todos y cada uno de los reportes que se hagan. Vamos a recomendarle que llame al número de emergencias de Protección Civil, háganos saber que hay un reporte y queremos recuperar la confianza de la gente. La instrucción del señor alcalde, del licenciado Luis Fernando Garza Guerrero, es comprometernos con la ciudadanía al 100% y sacar el municipio adelante en la materia de la Protección Civil. Estar al pendiente de ellos y en una zona estratégica para atender cualquier tipo de siniestro. Y vamos a estar muy al pendiente y bueno, hacer crecer la institución como tal es el compromiso y no como tal el compromiso, sino el compromiso real es darle la atención que merece a los montemorelenses. 26.3.88.88 y les voy a dejar mi número personal que va a estar abierto las 24 horas del día para la ciudadanía que es el 811-764-4946.